¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Horizon Zero Dawn. Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, deciros que ya nos va quedando poquito del juego, sobre todo, vamos, de las misiones principales y de tal, y vamos a hacernos el tema de los recados, que tenemos colateral y luego tenemos esta, creo, ¿no? Ah, no, con la pieza de la máquina. Sí, creo que es una misión también, pero bueno, vamos a hacernos esta, chicos, la de colateral y veremos a ver qué pasa. Por cierto, el tema de la... No, no encuentro el cementerico, chicos, no lo sé. Si hay que pillarlo cuando lo haces, la misión, que se me pasó, la verdad, se me ha pasado totalmente, tío, ya no me acuerdo, no me acordé. O sea, que no creo que podamos conseguir la armadura, porque nos falta una célula de energía, ¿sabéis? Pero bueno, de todas formas, la armadura esa está chetaísima, tío. Le quita gracia al juego, la verdad, porque es que es inmortal, la verdad, si la habréis visto en otros canales, la habréis visto, vamos. O sea, que nada, bueno, vamos a ir aquí, gente, para allá. Así que ahora nos vemos. Venga. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí. Y nada, vamos a hacernos la misión esta, gente. Y como os iba diciendo en el tema de la armadura esa, Siru, la verdad, hubiera apoyo en los vídeos y hubiera buena aceptación, lo subiría, me buscaría la vida, ya vería, a ver, como la haría. Pero es que la verdad no merece ni la pena, ¿sabéis? Porque es que se mete gente, ni siquiera han dado like ni nada y... Bueno, que da igual, que no merece la pena, chicos. Así que, nada, vamos a hacernos esta misión para ir dejando... ¡Eh, aquí hay algo, tío! Fijaos, de verdad. ¿Qué es esto, tío? Ah, bueno, un asunto. Vale, venga. Vete de aquí, Aloy, hija. Venga, va, por el agua. Así que, bueno, ya nos va quedando poco. Vamos a hacernos estas misiones que nos queden. Chicos, joder, tía, pero vamos, hombre. Bueno, ahora chacafueces por ahí. Muy bien, Aloy, así se hace. Ahí está. Venga, vámonos, 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 vámonos. Oye, ¿dónde es? Por allí. Bueno, sí, podemos cogernos la vida. Ahí está. Claro, te están buscando, has armado una aquí. ¡Hala, venga! Vamos, vamos, Aloy. ¡Hala, venga! Venga, sí, venga, sí, campeón. Pero, tío. Vaya tela. ¡Hala, venga! ¡Jauja! Vaya cachondeo, de verdad. ¡Hala, encima por aquí más! ¿Qué tengo que hacer aquí? Espero los pedernales riscosos. Hablar con Olin. ¿Dónde está? El Olin, ¿eh? Venga, vamos a olear, tío. ¿Cómo me han...? Pero, ¿cómo me han puesto de...? Es que es increíble, tío. Venga, vamos a ver. Bueno, cuidado, aquí que hay un magollón de... de chascafueces estos. Las chascafueces, como se quieran llamar. Venga, a ver. Joder, tío. Es que nada más y nada menos que tres, ¿sabéis? Vamos a ver si podemos hacernos... artesanía. Hacer algo de... pociones. Salud completa, nada. Bueno, pues está. Ya está. ¡Una! Venga, vamos. Ha dicho, no hay tiempo. No hay tiempo. Ya está. ¿Dónde está el Olin, ese tío? Está allí a 139. ¿Dónde está el pavo este? No sé, macho. Hablar con Olin. Está por ahí arriba. Vale, ¿y cómo no? Vida, nada. Impresionante. Venga, pasando de... Pasa. Pasa. ¿Dónde está el Olin, ese tío? ¡Ostras! ¡Madre, vamos! ¿Estará por aquí arriba, digo yo? ¿O qué? Aquí, aquí. Vamos a pillar esto. No. No. Aloe, eres una mujer de palabra. Olin. Tu familia. Vi la amenaza de Helis. ¿Tienes una mujer y un chico? Si hubiera luchado para mantenerlos a salvo en vez de hacer lo que hice. Es tu oportunidad, Olin. Por eso vinimos. Y la acepto. Jamás he tenido una ocasión mejor. ¿Están retenidos cerca? Sí. En la granja que hay pasando esas rocas. Te llevaré. Ya está. Junto a los pedernales miscosos. Vale. Pues vamos para allá. No pensemos en los antiguos sueños. Ya lo has hecho. Así podemos conseguir algo de vida, tío. Vale. Mata a los sectarios, tío. Y allí hay vida. Vale, vale. Tranquilo. No te alteres, tío. Ya lo usaré luego. Así que esto es. No soporto estar tan cerca. Y... Casi ha acabado. Pongámonos a ello. ¿Y a hacerlo sola? No dudo que puedas. Pero con los eclipses siempre conviene protegerte las espaldas. Vigilaré la tuya si te parece bien. Vale. Lo haré sin ayuda. No. Espera aquí. Prepárate para seguir cuando la lucha acabe. Ah, estaré listo. Bueno, pues a por ello, gente. A por ellos. A ver. Venga. ¿Habrá muchos? No lo sé. Vamos a cambiar de arco. Tengo un poco de... De cada cosa, ¿eh? Vale. Hay uno por aquí. Vamos. Me faltaba esta misión, chicos. No he estado solo. Ostras, ostras. Ese me ha visto casi. Venga, vamos. No sé. Últimamente va muy mal el YouTube, tío. No lo entiendo, la verdad. Subo todos los estrenos. Que hay. Voy a subir el God of War. No sé. ¿Qué pasa? Pero bueno. Nosotros seguiremos, ¿sabes? Como lo tengo como hobby. Yo no tengo otra cosa que hacer. Porque como estoy jubilado. Y no puedo trabajar ni nada y eso. O sea que... No pasa nada. Hola. Sé que estás ahí. Puedo olerte. Hola. Me cago en tu prima, tío. A tu casa. A tu casa. Vale, vale, vale. Cuidado, Eloy. ¿Por aquí se puede subir? No. Cuidado que viene. Se fue por el otro lado. ¿Dónde estás? Que no le veo. Capullo. Venga. O sea, a él me da, yo a él no. Que nadie escape de la sombra. Venga, hombre. Venga, hombre. A tu casa. Hola, tío. Pero, tío. Que me mataron al final. Gua, chavales. Ya está aquí. Queda el tialoy. Nos queda uno, yo creo, eh. Venga, vamos. Amuleto. Vale. Cuando necesito vida no me dan, ¿sabéis? Muy bien, perfecto. Aquí hay cositas, a ver. Vale. Bien. Vale, recursos. Vamos a pillar. Ah, mira, el pavo. A ver qué tienen estos, gente. Bien. Ah, otro pavo había ahí. ¿Y este? Venga, vamos. Estará por ahí arriba. Yo creo que es el último que nos queda ya, eh. O sea, que ya está hecho, tío. Un conejillo por ahí. A ver. Ah, mira. Anda, mira, qué bien. Coge. Perfecto, tío. ¿Será por allí? ¡Ostras! A tu casa, campeón. Me la he encontrado llave de no sé qué. ¿Y esto para dónde es? Es que tenemos que encontrar, ¿no? A la gente esta. ¿De dónde están? Ha puesto llave. ¿Será allí? No, tío. Bueno. ¿Dónde están? Hay un pavo. ¿Cajones? Ah, están ahí, están ahí. ¿Cómo entro yo por ahí? Vale, por aquí. Aquí deben de retener a la familia de Olin. Cerrada. Ya está hecho. Venga, venga. Vale. Hemos oído el alboroto de fuera. No eres una de ellos. ¿Quién eres? No temáis. Voy a sacaros de aquí. No perdí la esperanza. Pero había olvidado cómo era. ¿Es seguro para irnos? Los Eclipse no os molestarán. Entonces se acabó. Soñé con escapar. De unas mil maneras. Pero todas ponían en peligro a mi hijo. Has sobrevivido. Y está a salvo. Es lo importante. Claro. Y ahora tu marido te está esperando. Olin. Vale, perfecto, gente. Pues ya está hecho, ¿no? ¿O qué? Encontrar a Olin. Vale, pues vamos a ver. Ah, está allí. Ah, no. Está abajo. ¡El conejillo! Ah, tu casa. Vale, vamos. Oí que el combate cesó. Olin. Ha vuelto con nosotros. Gracias. De nada, hombre. No me lo agradezcas. Tengo mucho que confesarte. Hice un pacto con el diablo. Y otros pagaron el precio. ¿Me crees que no lo sé? Han dicho cosas. Sabes que siempre he tenido las manos manchadas. Pero ahora es con sangre. Pues toma a tu hijo con esas manos. Vuelve a la conquista con nosotros. Deberías hacer caso a tu mujer. Pero Helis y sus demonios. El honor me dice que te ayude, Aloy. El poco honor que tiene un jugador como yo, claro. Olin. Tus deudas. No me las debes a mí. Ve con tu familia. Demuestra que eres mejor. Adiós, Aloy. Tu madre. Espero que la encuentres antes que ellos. Vale, perfecto, chicos. Pues ya está. Ir a la sombra que se hace. Ir al palacio del sol. Vale, pero de momento esa no. Vamos a hacer... Vamos a ver si podemos hacer alguna más. Misiones. Secundarias. Ah, mira. Es verdad. Tenemos que volver a esto. Esto no lo vamos a hacer porque es la de la... La esa. La armadura. A las tierras heladas. Esa será DLC. Digo yo. Armas de la logia. Esto tampoco lo vamos a hacer. Motivo de preocupación. Adiós. Habla con Neil. ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Vamos a ver. Vamos para allá. A ver qué pasa. ¿Esto qué es? Ah, vale. Los terrenos de caza. Esto es aquí. Hablar con Neil. Vale, vamos para allá. Mirad. Y ahí podemos comprar cosas. Vamos adelante. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Y vamos a ir cogiendo cositas. ¿Dónde está el vendedor? El vendedor está aquí. Vamos a por él. A ver. Eh, mirad. Vida. Sí, vamos a ir a pillar cosas. Tú verás. Todo lo que podamos, ¿sabéis? A ver qué tienes. Eh, vender. Vamos a vender recursos. Todo esto, chicos. A ver. Vale, perfecto. Pues ya está. No te mando nada más. Vamos a comprar. Eh, vamos a pillar vida, tío. Venga. Bien. No me deja más. Propiedad 3, me pone. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Anda, qué guay, ¿no? Bueno, pues nada. Recursos, atuendos. Recursos, cable. Que no falte. Vamos ahí. Perfecto. Vale, chicos. Pues venga, vámonos. Ahora sí. Pero aparecieron unos chataderos y me robaron la pieza. Vale. Mirad, aquí tenemos también esto. Vamos. A ver. Misión es que teníamos saliendo el tintero, chicos. Y vamos. Aprovechamos antes de terminar el juego. De hacerlo. Vamos, más que nada para el que lo esté viendo. Lo mismo no lo ve nadie, ¿sabéis? Pero bueno. Yo lo subo. He aquí. Es agridulce. Como una sonrisa con los dientes ensangrentados. ¿Qué te ocurre? Pareces decepcionado. Los bandidos se han ido. He oído que un clan se ha vuelto a los valles del sur. Nada más olerse la leyenda que hemos forjado. Para eso ha sido esta masacre. Para poner fin a los bandidos. Pero ya no queda nada por matar. A no ser... No, no. Me da que es nuestra última despedida. Después de todo lo que hemos pasado, este no es lugar para eso. Ya te digo. Hay una meseta al sur de Meridian con vistas a esta lanza. Nos vemos allí. Vale. Perfecto. Hablar con Neil. ¿Dónde está eso? ¡Ostras! 4.000, chico. Vamos a coger un poco de artilugios. De plantas y tal. De vida, gente. Mientras que vamos para allá. A ver, ¿a qué hora es? Mira, ¿a qué hora es? Mira, tenemos aquí también... Una de estas... Ha descubierto estado. ¡Ostras! Pasando, pasando. Venga, vamos a pillar de esto. Joder. Con el Ocnoitnio, tío. A ver. Mirad por aquí, ahí. Bien, vida. Vale, perfecto. Bien. Vale. He descubierto hoguera. Muy bien. Vale. He hecho. Venga, vamos. Buah, hay gente que se está matando por ahí, tío. Sí. Venga, coge esto. ¡Capullo! Otras, tío. Que son de los otros, ¿sabéis? Madre. Cuidado. Vale, fuera. Venga, vámonos. Vamos a ver. Coge esto, Aloy. ¿Por dónde vamos, tío? Sí, vamos. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir cogiendo un poco de vida y luego hacemos el viaje rápido. ¿Qué será eso que hay ahí? Coge esto, Aloy. Que también nos viene bien. Esto también. Perfecto, tío. Venga. Pasando. Madre mía lo que hay aquí metido, chico. Al loro, chavales. Vaya tela. Madre. Venga, vámonos, vámonos. Venga, 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 venga. Venga. Vale, coge. Madre mía. Vale, coge esto. Bien. Hay toda la vida que puedas recoger. Perfecto, tío. Vale, pues nada, chicos. Espero que, ya os digo, que os esté gustando y tal. Y nadie, dentro de nadie estaremos con el DLC enganchados también. Ya lo subimos todo en el tirón, ¿sabéis? Yo espero que el DLC, por lo menos, lo vea más gente. No lo sé, ya veremos. Vale. Bien. Por aquí hay... Mirad, allí hay una hoguera que también nos falta. Armas de la logiterránea de caza. Allí encuentro nada afuera. Venga, vamos. Eh, ¿qué es esto, tío? Ah, vale. Es que no lo veía bien. Bueno, amigos, tengo una sorpresita, chicos, porque ya me he terminado el... Death Space, se me quedó pillado el juego. Chicos, en el final. La verdad que es una putada que te cagas. Se me ha quedado pillado. Lo iba a haber subido, pero... Para dejar los dislikes, paso. Así que... No creo que lo suba. Vamos, es que no... Es que ya no me dejaba jugar. Jugar, chicos. Se quedó pillado y... No sé qué le pasó, tío, al juego. Una maravilla, la verdad. Es increíble. Venga, coge todo lo que puedas. Ahí está. Vayamos a tope. Perfecto, tío. ¡Ostras! ¡Uy! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Venga, 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 Lloyd. Esa güera la tenemos activada, bien. ¡Ostras, tío! Nada, pues venga, vamos a hacer un viaje. ¡Joder! ¿Pero es que...? ¿Hasta dónde se ha ido el Notas? Ahí. Vale, chicos. Estamos ya aquí. Bien. Y bueno, a ver qué nos dice. Neil, descamino aquí y me preguntaba... Bueno, si me atraías a una emboscada. ¿Qué hay de divertido en eso? Unos bandidos no le habrían hecho justicia a nuestra arena. Pero esto... Es mucho mejor. Se puede sentir la tragedia. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué tal si luchamos a muerte? ¿Anda? Aceptar, aceptar. Si así es como debe acabar, Neil. Todo acaba así. Solo que... Eres tan concienzuda. No te habría forzado a hacer algo que no fuera auténtico. Como la muerte. No hay nada más auténtico. Es todo un detalle. Aceptar, aceptar. Acabemos ya. ¡Ostras! ¡Madre! ¡Vaya tela, tío! ¿Dónde estás, capullo? ¡Ostras! Encima... Me desafía. Pues te vas a cagar, capullo. Vamos, bien. ¡No mal, capullo! ¡Ja, ja, ja! No creo... No creo que sea tan fácil. ¡A tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Váyanla, tío! Pero no me jodas. No hagamos un drama de esto. Debo confesar que siempre supe que acabaría así. Desde que te conocí. Aunque siendo sinceros... Pensé que podría contigo. A tu casa, tío. Se acabó, ¿no? Motivo de preocupación. Adiós. Misión secundaria completada. A ver qué tienes. Bueno, pues nada. Hecho. Chicos, no me ha tocado casi apenas. Y el pobre. Madre mía. Bueno, pues vamos a hacernos la del roja-fauce ese. A ver. Coge esto. Coge todo lo que tengas por aquí, Aloy. Que es todo, casi todo vida. Vale. Toda precaución es poca. Sí, ya creo que ya estoy a tope, ¿no? Sí. Medicinas llenas. Vamos a ver. Misiones principales, secundarias... Ahí está, roja-fauce. Vamos a ello. Que esto está... En Meridian. Vamos para allá. Bueno, chicos. Pues ya estamos por aquí. Vamos a ver qué nos dicen. Volver a la logia. Por aquí. A ver qué pasa, chico. A ver. Aquí. Falcón Bradvin Campadish. Hermano amado. Y al consolar Talabad Campadish. Padre amado. Mira, qué cositas, tío. Que su recuerdo y sacrificio sean un faro para todos los cazadores. Para que toda la gente lo siga. Ah, está aquí. Ostras. Hola. Oye. No te vayas. Ven aquí. Mira. Un homenaje a mi padre y mi hermano. Y a todos los que murieron en el anillo del sol. Tú lo hiciste posible, Aloy. Gracias. Adiós. Bueno. Felicidades, Talana. Debería irme. Gracias, Aloy. Que siempre caces a tu presa. Vale. Pues completada. Vale. Experiencia. Punto de habilidad. Perfecto, chicos. Muy bien. Vale. Ir al palacio del sol. No. De momento no vamos a hacer esa. Vamos a ver si debemos participar a las tierras heladas. Arsenal antiguo. Que nada. Recados. Volver con el mercader. Ah, vale. Este es un este. Y esto pues nada. Vamos a ver qué es esto, tío. Vale. Vamos a ver. Es por aquí, ¿no? Sí. ¿Por aquí abajo o qué? Sí. ¡Quita! Del medio, hombre. Vale. Ya está. Bueno, pues nada, chicos. Ya nos va quedando menos. Yo creo que ya... En el próximo capítulo haremos lo que es la principal. Y ahí yo creo que ya... Ponemos fin a este aparte del juego. Chicos. Y empezaremos con el DLC. Y empezaremos con el DLC. Gente. ¿Para que esté interesado? A ver el ascensor si viene. El ascensor. Y se vuelve con los mercaderes. Conferta y demanda. Venga. Venga. Pues vamos bien de vidas y de todo. O sea que... Bueno. Al nivel 45 vamos a llegar. Al final. Casi. Sí. Por ahí anda. No está nada mal. Aldea de Meridia. Bien. Siempre despejado. Siempre arena. Así. Vale. Vamos a ver. ¿Qué nos cuentan estos pajarillos? ¡Gorrones, gorrones! ¡Traednos vuestro metal! ¿Gorrones? ¿Qué? Eh... Tengo las dos piezas. He traído ambas piezas. Bueno. ¿Qué me decís? Eh... ¿No puedo pagarte solo por una? Comprarías la equivocada. Así que dale las esquirlas por ambas. ¡Claro! ¡Claro! Aquí tienes. Si este es el precio que tengo que pagar... ¿El precio que tienes que pagar? La lente de chascafauces compensará las pérdidas de la otra lente. No perderemos nada con ella, carbonero. Si tuvieras imaginación, pagarías una fortuna por una lente de patas largas. Tengo imaginación. Cuando vayas por ahí agitando ese cachivache, imaginaré que es tu cráneo. Te dije al principio que no comerciaríamos con chatar, pero tendríamos un poco de clase. Ya los derrotamos una vez y volveremos a hacer. Vale, me han dado esta de recompensas. Y experiencia. Perfecto. Vale, ha subido un poquillo nada más. Vamos a ver, gente. A ver si tenemos alguna misión. Que yo creo que no. Que yo creo que ya hemos hecho todo. Bueno, nos falta. Es que no encuentro el cementétrico, tío. Si lo encontrara, le haríamos, gente. Pero es que no lo encuentro, tío. No sé. Es que no sale ni... No te dice cementétrico, ¿sabes? No. Es que no. Está nada. Zero down. Nada. Pensaba que era aquí, pero es que no. O vamos a ir, pues acaso. Pero es que no. Es que yo creo que no. Fin del creador. No, 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 no. Esa no era. No era porque me dejaba en otro sitio. Pues no lo sé. No lo sé. La verdad. Sinceramente, tío. No sé dónde está el cementétrico, tío. Os lo juro. ¿Qué va, chaval? Es que es una cosa maravillosa. Te lo juro. Nada, nada. Intentaré buscarlo, ¿sabes? Pero no os prometo nada, tío. Es que no lo sé. Es que has desaparecido, colega. Vale, ruinas. Aquí hay ruinas y tal. Que ahora tenemos que ir también. Litia. Que eso tampoco... No sé dónde será. Pero es donde está el cementétrico. ¿Dónde está, tío? Si me lo podéis decir en algún comentario o algo, ¿sabéis? Os lo agradezco. Y si no, pues nada. Lo buscaré por internet. A ver. Pero es que nada, tío. Lo estaba buscando antes. Pero ninguno te dice exactamente dónde es, ¿sabéis? No te dice en el mapa. Aquí. Nada. Es que no, tío. Es que no lo veis. A ver. Madre mía. Esto es increíble. Calderos. Están todos hechos. Como podéis comprobar. Y bueno, pues nada. Chicos. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Porque ya no tenemos nada más que hacer. Si la encuentro. Si encuentro el cementétrico. A ver dónde está. Os lo digo. Vamos, lo digo. Lo grabo. O la cojo. Y ya... Y ya haremos la próxima célula de energía. Va a poder coger. Es que es una putada, tío. ¿Veis? Que no aparece, tío. No aparece, gente. Bueno, chicos. Pues nada. Muchas gracias por verme. Este capítulo va a ser cortito. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por verme. Ese like siempre ayuda. Y nada, chicos. Gracias por haber aguantado hasta aquí en el vídeo. Chao.